Se llama Soccer Con Jaime Ojeda y Agustín Galán Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a todos a este podcast de fútbol norteamericano en español, ya era hora de sacar uno, y aquí estamos, dispuestos a ofrecerles una cobertura del soccer a la altura del crecimiento que está experimentando, con la MLS llamando más que nunca a la puerta de la CONCACAF Champions League, y con la selección de Estados Unidos inmersa en un ilusorante proceso de cara a la Copa Oro de este verano, pero sobre todo para regenerarse de cara al Mundial de Qatar 2022. Muy buenas Agustín Galán, ¿cómo estás? Más o menos, por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros, Jaime, ¿qué tal? Un honor por fin haber podido sacar adelante este podcast junto a ti, y como tú dices, dispuesto a hablar de fútbol estadounidense, de cómo están funcionando también las cosas por Canadá, cómo se va a defender México en la Champions League contra los vecinos del norte, y vamos a ver este proceso de cuatro años hacia Qatar 2022, cómo lo afronta el mundo del soccer. Bueno, este podcast vamos a explicar un poco cómo va a ser el formato, cómo lo vamos a llevar a cabo, en principio, bueno, va a ser un podcast más de análisis, hablando de la actualidad de la MLS, analizando unas jornadas que se lleven a cabo durante la temporada 2019, y junto a ti, ¿no? Así es, junto a mí espero que me mantengas todo el año, y que podamos hablar y seguir dando continuidad después de estos primeros cuatro años en los que la MLS ha llegado a España, pues qué mejor que darle continuidad con este podcast en español. Hay otros compañeros que ya lo llevan haciendo unos cuantos años más, están los compañeros de jugadores franquicias, les mandamos a ellos un saludo muy cariñoso, esperamos también contar con su apoyo durante esta nueva etapa, y hablar durante todo el año del soccer, una liga que puede parecer que es el mismo deporte, pero tiene muchísimas cosas distintas respecto al fútbol europeo como lo conocemos. Sí, ya no solo por el formato, sino por los entresijos que esconde esta liga, en cómo se construyen las plantillas, de todo, ¿no? Sí, la cantidad de mecanismos, de reglas que hay que no tienen nada que ver con el fútbol europeo, con el fútbol español, empezando porque no existen ascensos y descensos, aunque hay cierto movimiento que quiere empezar a instaurarlos también allí en Estados Unidos. Pues con todo esto, hoy vamos a empezar hablando un poquito de tres temas que afectan a lo que viene siendo la off-season, la no temporada, la pretemporada de la MLS en el fútbol estadounidense. Vamos a tratar un poco de los nuevos entrenadores que llegan a la liga, los quizás recién llegados durante la temporada pasada, en medio del curso futbolístico, hablaremos también un poco del mercado de la liga y a partir de ahí un poco un debate de lo que es el Superdrag, de la viabilidad que tiene este evento en la liga, ¿no? Superdrag es bastante parecido al draft tradicional que vemos en la NBA, en la NFL, por ejemplo, pero que tiene bastantes retractores, no solo en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, porque es algo que no se ve en el mundo del fútbol. Pues con todo esto, empezamos. Realmente estoy muy entusiasmado, muy feliz de este nuevo desafío y bueno, espero poder transmitírselo al grupo de jugadores que voy a entrenar. Las contrataciones van a ser, digamos, consensuadas con la dirigencia. Obviamente buscaremos los jugadores para poder desarrollar nuestro sistema. Está pareja la liga, está pareja. Y va a la que la podamos vivir parecido a lo que vivimos en Chivas. Parecido sería dos campeonatos, tres, ¿no? Bueno, para eso necesitamos un contrato de unos cuatro años. Bueno, está, son cuatro años. Es a largo plazo, como a vos te gustan las cosas. Sí, sí, es a largo plazo, por eso me incliné por esto. ¿Vamos a sacar chamacos? Sí, 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 ya estoy averiguando e informándome de todo lo que viene abajo. Pero bueno, en principio hay que levantar el equipo y hacerlo competitivo y después vamos a ir desarrollando este objetivo que tengo yo de sacar jugadores. En Estados Unidos hay muy buenos jugadores. Escuchábamos ahí a Matías Almeida, el nuevo entrenador de los San José Ercuit, un técnico argentino que llega procedente de Chivas de Guadalajara. Lleva ya seis meses en el paro. Consiguió la Champions League con Chivas de Guadalajara el pasado verano. Se ganó el boleto al Mundial de Clubes, aunque luego él no pudo defender ese título de la región de CONCACAF en Emiratos. Lo hizo su sucesor José Saturnino Cardozo y con muy mal resultado porque Chivas quedó en el puesto sexto de siete equipos participantes en el Mundial. Una muestra de que no dar continuidad al proyecto de Matías Almeida en Guadalajara fue un tremendo error por parte de la directiva y de ellos se ha aprovechado San José Ercuit. Vemos, hemos visto en este audio, como la seriedad por la que se trabaja en Estados Unidos en contraposición a los caóticos procesos tan cortos y tan a corto plazo que hay en países latinos en México o en Argentina, está consiguiendo atraer a entrenadores de muchísimo talento. Fue la causa por la que Gerardo Martínez llegó a Atlanta en su momento y este año es Matías Almeida el que aterriza en Estados Unidos. Al final, lo que ha pasado en Chivas es, con su salida, que el equipo mexicano no ha levantado esa cabeza tan alta que venía consiguiendo en el fútbol mexicano desde la llegada de Almeida. Llegó a Chivas en 2015, si no me equivoco, y en todos los años en los que estuvo al frente del equipo, consiguió logros importantes y títulos. Como ya comentaste, el más importante de todos, la Champions de la CONCACAF. Al final es un entrenador que por cada equipo que ha pasado ha conseguido éxito. Ya lo vimos en River también cuando en esa etapa negra del equipo en el Nacional B, en segunda división argentina, lo ascendió, también ascendió a Banfield. En Chivas, como ya comenté, consiguió títulos. San José Airquais creo que apuesta por un entrenador con cierto caché para volver a ser lo que en su momento llegó a ser San José Airquais, ¿no? Sí, una de las potencias en el pasado de la MLS. Tiene cada vez un pasado más glorioso, un presente mucho más oscuro. Y el año pasado los Airquais se equivocaron trayendo al sueco Michael Stare como entrenador, porque buscaban traer un entrenador con un perfil europeo que tuviera mucha proyección, pero no fueron más allá de eso. Simplemente era la figura de Stare. Los fichajes tampoco es que llevaran su propio sello y el equipo terminó en la cola de la temporada regular. Y este año lo que se busca, no solo con Matías Almeida, sino con todo el cuerpo técnico que trae, es el de dejar que sean ellos los que pongan la nueva filosofía y los que empiecen a crear el equipo como ellos quieran, no solo el primer equipo, sino también la cantera, como hemos escuchado antes. Sí, hemos escuchado que tiene bastante intención de trabajar con la academia del equipo californiano, sacar jugadores y veremos cómo se mueven en el mercado. De momento tampoco se han movido mucho han traído creo que nada más como fichaje más reseñable a Cristian Espinosa, ya lo comentaremos en la sección del mercado MLS. Y a ver cómo resurge este equipo en el que, bueno, yo sinceramente tengo puestas bastantes esperanzas porque es un técnico con bastante seriedad y que supongo que logrará mejorar el nefasto resultado de San José Earthquake la temporada pasada que quedó último de la clasificación general de la MLS. Sí, el gran objetivo es el de volver a contar, ya no solo en la conferencia en la que está San José Earthquake, sino también volver a ser uno de los equipos que cuenta de California. Antes estaba el Cali Clásico, se enfrentaban en League Galaxy y Earthquake y era una rivalidad bastante notable dentro de la liga. Y con la llegada del último año de los Ángeles Football Club y prácticamente el desastre deportivo que era San José, pues han desaparecido por completo del mapa. Y lo que va a buscar Matías Almeida es volver a situarlos otra vez en el panorama de la MLS. Y para mí es el sucesor de Gerardo Martino en todos los sentidos. No solo como entrenador contrastado de experiencia que sabes que te puede aportar muchas cosas, sino también como ese líder espiritual capaz de atraer a muchos jugadores a San José, ya no por el equipo, sino simplemente porque está Matías Almeida dentro del equipo. Un entrenador no tan contrastado en la MLS es Luchi González, que llega a Dallas para sustituir a Óscar Pareja. Para mí es la incógnita del año. En la MLS se ha marchado Óscar Pareja a Tijuana, en la liga mexicana. Y se han marchado también los jugadores que ganan Santo y Seña de Dallas. Se marchó en su momento Keline Acosta a Colorado. Se ha marchado también Víctor Ulloa. Y ahora entra Luchi González como entrenador en un equipo en el que no sabemos si apuesta por cantera o si quiere buscar talento sudamericano. Y lo hace con un entrenador que no tiene experiencia en un equipo profesional. Hasta el momento era el director de la Academia de Dallas, que ha dado muy buen resultado. De hecho, los canteranos del equipo tejano están muy bien cotizados, no solo en Estados Unidos, sino fuera, incluso en Europa. Pero está por ver cómo va a responder Luchi González al frente del primer equipo. Sí, al final su experiencia en la MLS se reduce a eso, a ser director deportivo. Sí, es verdad que he visto que tuvo pasos muy breves, muy fugaces por San José Erzquez en 2002 y en Colorado en 2005. Pero se reduce eso a breves experiencias como entrenador porque su experiencia sí se basa prácticamente en la dirección deportiva. En Dallas lo ha hecho muy bien, el club ha confiado en quizá darle un poco de continuidad al proyecto que había con Óscar Parejo, que se ha marchado al fútbol mexicano, y a ver si esa inexperiencia en los banquillos supone un problema para Dallas al final, porque es como comentas, una incógnita. Además, Dallas viene siendo un equipo que desde el punto de vista moral va a ser muy difícil rearmarlo. Es un equipo que siempre hace muy buenas temporadas regulares, hace no tanto ganó el supporter seal, y llegan los meses finales, llegan los play-offs, incluso antes de los play-offs, y se desinflan de mala manera dejando un rendimiento muy, muy pobre. Totalmente. Lo vimos la temporada pasada y la anterior. Veremos cómo se da el rendimiento. Han salido muchos jugadores importantes del equipo con destino, sobre todo creo que a Colorado en la mayoría, como has comentado. Es otro equipo del que luego hablaremos en la sección de MLS, han llegado muchos fichajes a esa franquicia. Pero Dallas, quizás, si no se siguen anunciando bastantes fichajes importantes, ha llegado Brian Acosta recientemente, tirarán de la cantera, que tiene, para mí, una de las mejores de Estados Unidos, y quizás por ahí pueda salir algún jugador interesante que pueda tirar un poco del carro. El principal problema ahora es que ya le están quitando jugadores que no han llegado a debutar con el primer equipo. Se ha marchado Richards, nada menos que al Bayern de Múnich, y era un jugador en el que se esperaba que iría al salto y que empezara a formar parte de Fútbol Club Dallas en la MLS, y ya es un jugador que no van a tener. Y hay muchos equipos que están muy pendientes de lo que va saliendo y de los jugadores que van convocando por las inferiores de Estados Unidos, y ahí Luchy González va a tener que hacer un esfuerzo extra para conseguir que ese talento se quede en Dallas y poder desarrollarlo como él quisiera. De hecho, con el caso de Chris Richards, nunca ha llegado a debutar con Dallas. Solo estuvo en la academia, el Bayern se fijó en él, quizás un poco también por ese acuerdo que hay entre ambos clubes. Bueno, y luego también el Bayern trabaja muy bien lo que es la cantera y las inferiores en Estados Unidos. De hecho, los equipos alemanes son de los pocos que están presentes en las convocatorias, de la Sub-20 contra Ramos, Sub-17 y demás, y al final terminan pescando el talento estadounidense mucho antes que el resto. Mucho más al norte, ya en Vancouver, también hay nuevos entrenadores. Marc Dos Santos, cuya experiencia en los banquillos se reduce a Montreal y Ottawa Furi, prácticamente. Allí logró títulos en la USL con Montreal, en la otra vez extinta North American Soccer League en 2015. Ha entrenado las inferiores de Palmeiras, ha sido asistente en Kansas City y el año pasado en Los Ángeles Fútbol Club. Y ahora llega a los Whitecaps a intentar un poco renacer esta franquicia. Y por lo pronto, ya lo primero que ha hecho es prescindir de los tres jugadores franquicia con los que contaba el equipo, que eran Brexique, Hay Cámara y Ali Gasal. Y también se ha ido Kendall Whiston, que era el capitán, el líder del vestuario, que se ha marchado a Cincinnati. Y dicen que es un entrenador de jugadores, tiene muy buen trato con ellos y sobre todo en lo que yo me fijo es que fue segunda de Bob Bradley en Los Ángeles el año pasado y también ha estado en el filial de Kansas City en el South Park Rangers, con lo cual conoce muy bien lo que es la escuela de Peter Vermes, que para mí son dos de los mejores entrenadores que hay en Estados Unidos y de los que mejor saben desarrollar el talento joven y a partir de un esquema fijo empezar a desarrollar una idea de fútbol. En ese sentido, el proyecto de Mardo Santos me resulta muy atractivo e interesante. Por eso, porque va a tener libertad para formar un equipo prácticamente desde cero, sin ninguna vieja gloria a la que tenga que rendir cuentas. Y vamos a ver desde la primera jornada cuál va a ser su huella en la MLS. Lo que también va a tener mucho es dinero a la hora de confeccionar la plantilla. Ha liberado esos tres puestos de jugador franquicia, jugadores designados. Se tendrá que mover ahí Vancouver para confeccionar también una plantilla con tres jugadores a la altura y que tienen también un poco del carro. También suprir la figura de Kendall Waston, que era bastante importante en el equipo. Al final va a tener bastante margen de maniobra para hacer un equipo muy a su gusto. Luego también va a pesar en su contra que no es un entrenador muy conocido. Aunque nació en Montreal y es de la escuela portuguesa, pero no tiene un cartel como pueda tener Matías Almeida o como Frank de Boer o Guillermo Barros a la hora de atraer talento y jugadores. Ahí vamos a ver cómo se mueven los despachos y cuál es el nivel del equipo de jugadores que tienen los wake-ups. Mucho más conocido es el nuevo entrenador de Atlanta United, Frank de Boer, que aunque sí es verdad que ha tenido unas experiencias recientes con bastante fracaso en el Inter y en el Crystal Palace, sí es verdad que su trayectoria en el Ajax le avala y que quizás es la mejor opción de cara a mantener esa continuidad que había con el Tata Martíos en la franquicia de Georgia. Sí, y fíjate que han buscado un perfil muy parecido al del Tata, no tanto en el sentido de la filosofía holandesa o la filosofía que pudiera tener el Tata siguiendo los pasos de Bielsa, sino por haber fichado a un entrenador que viene con ganas de reivindicarse. Porque el Tata Martíos llegaba con esa vitola después de haber sufrido lo indecible en Barcelona, sobre todo con la prensa, después de haber perdido las finales con Argentina contra Chile en las Copas América, pues venía con ganas de demostrar que es un entrenador de calidad y Fran de Boer está en esa misma etapa. Él mismo, en su etapa de rayas, marcó una gran distancia respecto al resto de perseguidores, batía récords de puntuación constantemente y salió de su zona de confort y el primero se fue al Inter, un equipo demasiado resultadista, no funcionó, no hubo paciencia tampoco con él y se marchó al Crystal Palace, que es sinónimo del fútbol británico más clásico y anticuado, en el que su propuesta futbolística no podía triunfar de ninguna manera. Entonces aquí en Atlanta yo creo que viene a reenamorarse del fútbol. Sí, al final es un perfil muy similar al Tata Martíos, no solo por el perfil de fútbol que trata de proponer el técnico, sino también por las aventuras recientes que han tenido antes de llegar a Atlanta. Veremos también si se termina de concretar la llegada del Pity Martínez, todavía no ha salido al mirón, con lo cual eso es algo que todavía es una incógnita saber en qué jugador va a ser el tercer jugador franquicia de la plantilla de Atlanta, porque Joseph Martínez y Ezequiel Barco en principio no se deberían mover. No, no se deben mover. Barco también está en un año en el que debe dar un paso adelante y demostrar que los 15 millones que costó realmente merecían la pena. Y también va a ser muy interesante ver cómo se adapta Frank de Burr a un vestuario tan latinoamericano. Se va a encontrar con Eric Remedy, con González Pírez, el Tito Villalba. Y vamos a ver cómo mezcla esa filosofía holandesa con estos jugadores que tienen indiscutiblemente el sello del Tata. Imagino que su dominio, aunque sea escaso del español, le ayudará. Quizás también por ahí ha entendido Atlanta que debería ficharlo a él y no a otros técnicos que sonaron como Alan Pardio. Sí, por ejemplo. Bueno, Alan Pardio es que me cuesta mucho verlo fuera del panorama inglés y también sonó mucho Guillermo Barros Oceloto, pero me parece que Barros hubiera sido un perfil bastante más pragmático que el de Deburg, porque Deburg sí puede dar sentido a esa propuesta de fútbol atractivo que te llena un estadio con 70.000 personas cada 15 días. Eso es lo que busca Atlanta y creo que han acertado muy bien con este entrenador. Es una oportunidad de mercado fantástica para ambos. Bueno, creo que no dependemos solamente de dos o tres jugadores para construir lo que nosotros queremos, que el Galaxy tenga un estilo de juego y que gane, que son las dos cosas que importan en el fútbol. Pensamos en la colaboración de todos los futbolistas, más allá de los nombres, más allá de la importancia y veremos la participación después durante el año de cada uno, pero lo más importante es conseguir nuestra forma de jugar, ser ofensivo, ser atractivo y ganar. ¿Es campeonato o nada para el Galaxy esta temporada, Guille? Bueno, nosotros tenemos tiempo hasta que inicie el torneo de ver qué cambios podemos dar en los nombres de los jugadores o no. Lo vamos a ir determinando a medida que vayamos entrenando y vayamos viendo qué nivel logramos tener. Entiendo que el Galaxy tiene una historia muy grande, como lo decía anteriormente, y es un club de lo más importante en la liga, pero lo que primero tenemos que construir para pensar en ganar es un equipo. Y después de eso veremos a través del tiempo para qué estamos. Guillermo Barros Esqueloto sonó para Atlanta, al final llegó a LA Galaxy y el mellizo regresa a la MLS después de una etapa como jugadora en Columbus Crew. Jugó allí tres años, ganó varios títulos y es un entrenador cuya carrera solo se limita a Sudamérica. Ha entrenado a Lanús y a Boca Juniors, un breve paso por Palermo. Estuvo al frente del equipo, no sé si cinco partidos, no estuvo más. Tampoco tenían paciencia ahí en Palermo, Samparini, con los entrenadores. Y entonces, pues a ver si Guillermo logra trasladar ese éxito que ha tenido tanto en Lanús, donde ganó la Copa Sudamericana, como en Boca Juniors, que a pesar de ganar dos ligas, su último título en juego lo ha perdido. Esa interminable e inolvidable Copa Libertadores por todo lo bueno y todo lo malo que nos dejó. Sobre todo por lo malo. En el caso de Boca Juniors, yo creo que lo que le van a pedir a Guillermo en Los Ángeles está muy claro. Es devolver la gloria a cualquier precio, como sea, a los Galaxy. Porque no es de recibo en los dos últimos años que ha tenido la franquicia galáctica. Todo lo mal que lo han pasado desde que se fue Blues Arena. Y creo que su objetivo, más allá del fútbol, más allá de que la propuesta sea atractiva o más fea, volver a meter al equipo en playoffs y que vuelva a competir por el título a cualquier precio. Y sobre todo con Ibrahimovic ya como líder absoluto. Va a ser el que más pobre, va a ser el líder dentro de ese vestuario y todos tienen que remar en el sentido de Guillermo y en el sentido de Ibrahimovic. Lo demás no importa. Quizás, aparte de lidiar con esa figura de Satan Ibrahimovic, que debe ser el líder, como comentas, y ayudar al equipo a volver a, quizás no tanto ganar campeonatos, sino como pelear por ellos al menos. Porque ha estado los dos últimos años vagando, sobre todo hace dos, cuando quedó último clasificado. Pero también otro reto que va a tener Guillermo es recuperar o tratar de sacar la mejor versión de Gio dos Santos, que si se termina quedando, que todo apunta a que sí, debería ser el año ya el último en el que el equipo, el club, le brinde esa confianza para tratar de ser el jugador que esperan que sea. Yo creo que ya Giovanni dos Santos está en tiempo añadido. O sea, yo creo que él ya debe, debe dar el salto porque se lo debe al propio equipo porque hizo una apuesta muy grande por él en su momento. Quiso que todo el proyecto gira en torno a Giovanni. No ha respondido. Y los otros dos jugadores franquicia, tanto Jonathan dos Santos como Romana de Sandrini, por mucho que ahora esté en la rampa de salida, han estado muy por encima de Giovanni. Yo creo que poca gente ya espera nada de él, del mexicano. Los propios jugadores de la MLS lo han votado como el jugador más sobrevalorado de la liga en esa encuesta que suele hacer la ESPN cada año. Entonces yo creo que ya todos los focos van a dejar de ir al número 10 y se van a centrar en Ibrahimovic. Que mucha gente está esperando como que haya roce entre él y Guillermo, pero es que no recuerdo, aparte de Pep Guardiola, Ibrahimovic no es de esas personas conflictivas que se lleve mal con los entrenadores. Sí, al final parece que da esa imagen, pero el único caso que comenta es con Pep Guardiola. Al final, Jonathan debe ser el líder de este equipo y tratando de mantener que Jonathan dos Santos mantenga su buen nivel, que Gio lo recupere, pero sobre todo el gran reto de Guillermo Barros de Esqueloto es que el equipo mejore defensivamente porque ha sido un auténtico esperpento este equipo en defensa. Nunca los he visto yo en los dos últimos años con la capacidad como para ser un equipo que esté arriba. Por fin han dado de baja a Michael Ciani, que la verdad que su experiencia en Europa y su veteranía nunca se vio en la MLS y también han dado de baja a Ashley Cole. Bueno, pero es que el nivel de Michael Ciani nunca ha llegado a ser incluso en Europa un nivel destacado. Es un jugador que ha tenido un cierto paso destacado por Francia, pasó por el español y dejó una malísima imagen y a partir de ahí aterrizó en la MLS y lo querían vender como un central experimentado, como un líder natural, que no lo era ni por cualidades morales ni por cualidades físicas. Era un jugador que estaba completamente pidiendo ya el requisito y lo único que los ha salvado es el discreto y buen rendimiento que te ha ofrecido Ashley Cole, que ha sido un rendimiento, yo diría que digno, poco más. Sí, bastante digno por la edad que tenía. Tampoco ha sido perfecto su rendimiento en Los Ángeles, pero no ha asentuado tampoco. No, pero te da ese sentido que tú lo veías y dices, es un profesional, puede hacerlo bien, puede hacerlo mal, pero te parece un profesional. Y entonces, no, que era una cuestión de mínimos. Esa defensa no podía seguir rindiendo así y no podía soñar con meterse en playoff defendiendo como lo estaban haciendo. Por eso quizás es uno de los también objetivos del club, reforzar esa línea defensiva, han renovado hace dos días a Romney, con lo cual creo que sería el líder de esa defensa si es que no llega un central con mejores características que el estadounidense. Hombre, no sé tú, pero yo espero muchísimos fichajes en esa línea y de mucha mayor calidad que de Romney. Quiero decir, el rendimiento que ha dado el central estadounidense a mí no me ha parecido del todo malo dentro del bajo nivel que ha dado su compañero Michael Cianney. Claro, pero sí. El problema es, si LA Galaxy pone en Liston, en Dave Romney, tiene que subirlo muchísimo más. No puede aspirar a gran cosa si el ejemplo, si el punto de partida en la defensa es Romney. Tienen que tener jugadores mucho más experimentados. Por lo que parece ya, Guillermo Barros está peinando el mercado sudamericano para traer centrales con mucha más garra. Va a tener, además, margen de maniobra al haber liberado bastante masa salarial con la baja de Ashley Cole y de Michael Cianney y también podrá tirar de ese dinero que ha estado destinado a uno de los tres jugadores franquicias que deberá salir, con lo cual todo apunta a que bastantes objetivos del mercado serán para reforzar la línea defensiva. Bueno, también liberan mucha masa salarial, pero también se la va a llevar Ibrahimovic. Es que hay que recordar que pasa de 1,5 millones que cobró el año pasado a cobrar prácticamente 7. Va a ser el jugador mejor pagado de toda la liga. ¿Más que Michael Bradley? Sí, sí, más que Michael Bradley. Se va a poner ya por encima de todos y, pues, por eso, ahora sí el liderazgo va a depender exclusivamente del suelo. Y ya el último entrenador en llegar a la MLS es un conocido en Estados Unidos, es Kelly Porter, nuevo entrenador de Columbus Crew. Viene a sustituir a Greg Belharte, nuevo seleccionador nacional. Porter ya tuvo un paso como jugador en los Mutini y como asistente, aparte de tener un exitoso paso por la NSA, con la Universidad de Akron, fue campeón nacional de la MLS con Portland. Fue en 2015 cuando, en una racha de última hora, consiguió meter a los teams en los playoffs y, a partir de ahí, remontar, remontar, hasta llevarse el título y eso hizo que su caché estuviera muy bien valorado. Luego terminó su etapa en Portland y tuvo un año de descanso. Llegó también a sonar muy ligeramente para la selección de Estados Unidos, pero al final va a tener que sustituir precisamente al que es el nuevo seleccionador, a Greg Belhalter, en Columbus. Y vamos a ver cómo se ha reciclado en este año. Es verdad que tiene muy buena imagen en el fútbol universitario. También es el título, habla por sí mismo. Pero vamos a ver cómo consigue dar esa vuelta de tuerca a un modelo que está muy asentado en Columbus. A mí es un entrenador que, sinceramente, hace que me entusiasme mucho el proyecto, este nuevo proyecto en Columbus Crew. Y es como comentas, es un entrenador que tiene una reputación y una estima en Estados Unidos bastante alta y creo que puede ser un técnico que haga mantener el nivel que ha venido dando Columbus Crew estos últimos años. A mí, sinceramente, era el entrenador al que más me ilusionaba ver al frente de la selección, fíjate, antes que a Berhalter. Antes que a Vermes también. Pues más o menos por ahí. Quizás Vermes también un poquito por encima de Porter. Bueno, también con el tema de Berhalter que tienen ese recuerdo de que ha sido internacional no hace mucho tiempo y que estuvo en el Mundial de 2002. Los momentos más brillantes de Estados Unidos y es como que quieren reverdecer esos laureles. Y eso, Porter y Berhalter no te lo podía dar. Hay que decir, de todas formas, que Berhalter es muy buen técnico. Ha rendido bastante bien en el banquillo de Columbus Crew. Y habrá que estar pendientes también de lo que hace al frente de la selección, que ya hablaremos de ella, pues si no, la semana que viene, la próxima. Eso es. Vamos a tener tiempo de sobra. Bueno, y pasamos a hablar del mercado. Nos ha dejado bastantes cosas importantes en esta off-season. Algunas menos que otras, es verdad. Algunos equipos han fichado más, otros menos. Pero quizás el que más ha estado movido en el mercado ha sido Colorado, que ha fichado una reta hilada a jugadores bastante importantes y bastante ilusionantes, como Failhabe, Irwin, Diego Rubio o Kei Kamara. Sí, son muchos fichajes. Yo creo que ya la reconstrucción de los Rapids empezó el año pasado. Anthony Hudson se dio cuenta de que la plantilla que tenía era extremadamente corta. Y parece que se está moviendo muy bien y, sobre todo, muy rápido en el mercado. También uno de los fichajes que me ha sorprendido es el del lateral diestro Kigal Rosenberry, de Filadelfia, que es uno de los jugadores con menos nombre, pero con un mayor rendimiento en los últimos años. Sí, al final fichan una serie de jugadores con bastante experiencia, como Failhabe en el centro del campo. Rindió a bastante buen nivel el año pasado en Los Ángeles. Fichan un portero que, bueno, es un poco una incógnita, porque en Toronto ha estado bastante desapercibido. Irwin por la irrupción de Alex Bono. Diego Rubio y Kei Kamara llegan para darle un poco más de gol a la delantera de Colorado. Son una serie de fichajes bastante ilusionantes en el equipo de los Rapids. El tema de los delanteros es un poco un disparo al aire, porque Kei Kamara o rinde muy bien, como rindió en su momento en Columbus, incluso en Vancouver, o desaparece por completo, como pasó en los Revolution. Y Diego Rubio ha tenido este año su mejor año en Kansas City y apenas ha llegado a los 11 goles. Con Diego Rubio no ha disfrutado de todos los minutos que quizás sus cifras coladoras se corresponden a lo poco que ha jugado. No sé si ha jugado mil minutos en toda esta temporada. Sí, precisamente de eso ha hecho su fortaleza, de que era un gran suplente, de que sabía entrar y revolucionar el partido. Pero cuando era partido como delantero titular, tendía mucho a la dispersión y era incluso nocivo para Kansas City. Los fichajes que me han sorprendido mucho y salidas en Orlando City es la llegada de Joao Moutinho, el pick número uno del Superdraft del año pasado, y la salida de Josimar Jotun, una baja durísima para los Reones Púrpuras y de lo mejorcito y salvable del equipo el año pasado, debilitando mucho a Orlando la salida del peruano. Sí, lo único decente que tenía Orlando el año pasado era el doble pivote, Uri Roussel y Josi Jotun. Rendían muy bien, marcaron un antes y un después en cuanto a profesionalidad en Orlando, que desde que entró en la liga no ha terminado de dar el rendimiento que se esperaba. Y ahora vamos a ver a Joao Moutinho, que yo pensaba el año pasado que lo iba a emplear con Bradley en el centro del campo y terminó relegado a lateral izquierdo. No me terminó de convencer mucho el novato, y vamos a ver cómo lo afronta, porque es una plaza muy complicada a Orlando y en la que se exigen resultados de inmediato. Un fichaje sorprendente, y hablábamos antes de salidas de Vancouver, el de Brake Sea por Atlanta United, que en realidad, habiendo seguido Greg Garza, el lateral izquierdo quedaba bastante huérfano, es polivalente, sí, puede jugar de lateral izquierdo, extremo, interior, y quizás va a permitir a De Boer rodar sin mucha presión a George Veloz, de 16 años. Hombre, quizás todavía no es la temporada para que George Veloz dé el paso adelante, pero la banda no estaba del todo mal cubierta en Atlanta. Garza ha estado mucho tiempo lesionado, y entre McCann y Mikey Ambrose hicieron que no se notara demasiado dentro del entramado defensivo. No sé hasta qué punto Brake Sea iba a cuajar en ese vestuario que está ya muy conjuntado, porque es un jugador que va un poco a la suya. Entonces, vamos a ver, es un fichaje de cierto riesgo para Atlanta. Me parece que sale perdiendo porque Garza a mí me parecía uno de los mejores laterales de toda la liga. Y Greg Garza se ha ido a Cincinnati, un equipo que, bueno, con ese cartel de equipo de expansión, ha tenido que moverse muchísimo en el mercado, ha descartado a la mayoría de jugadores que venían de la plantilla de la United Soccer League, ha fichado a muchos jugadores en el draft de expansión, y entre, bueno, los más reseñables quizás sean Greg Garza, Kendall Waston, Alan Powell, Frankie Amaya, que llega procedente del Super Draft, Fanendo Adi, llegó el año pasado en mitad de la temporada, y el que falta por llegar, Mati Fernández, que llega esta semana como nuevo jugador franquicia. Sí, Mati Fernández, que lo recordamos por su paso por el Villarreal, un media punta chileno, que tenía bastante fútbol en sus botas. Yo le había perdido la pista, la verdad, y me sorprendió que estuviera en el Necasa. Creo que le puede venir muy bien a Cincinnati, no solo en términos de talento, sino también de veteranía. Ya llega con 32 años, llega hecho, y puede ser ese punto de enlace entre una defensa que pinta bastante bien y una delantera que a mí me deja bastantes dudas. Es una delantera muy física con Fanendo Adi, con Darren Mattox. Necesitan un puntito más de fantasía, y por eso creo que a Matías les puede venir muy bien. Quizás también en Cincinnati el gol pueda correr a cargo de Emanuel Ledesma. De los pocos jugadores que se han quedado en la plantilla del año pasado en la USL, fue el mejor jugador del equipo, teniendo números brutales a nivel de goles y de asistencias. El jugador más decisivo, y supongo que tendrá un papel muy importante para Alan Kosky en el equipo de expansión de este año. Luego también vamos a ver cómo afrontan ese cambio de jugar en la USL a la MLS. La exigencia es mayor, el escaparate mediático sobre todo es mucho mayor que en la USL, y muchos jugadores terminan perdiéndose por el camino, pero vamos a ver si Ledesma consigue dar ese punto de continuidad a Cincinnati. Futbolista que regrese también es Laurent Simón. El año pasado se pasó la mitad del año en Los Ángeles Football Club, rindió a muy buen nivel, pero se marchó por un deseo de él de regresar al fútbol europeo. En el guillón no ha tenido mucha suerte, ha estado a un nivel muy bajo, y regresa ahora a Canadá porque ya estuvo anteriormente en Montreal. Seguramente para mejorar esa línea defensiva que a tan bajo nivel estuvo la temporada pasada. A bajo nivel y también muy castigada por las lesiones. El año pasado se habla mucho del mal rendimiento de Toronto, pero la plaga de lesiones que tuvo en la delantera y en la defensa durante todo el año son cosas que tienen que desvirtuar de alguna manera el caminar en la competición. A mí me sorprende de Simón que se marchó por motivos familiares, que quería volver a Francia para estar con su familia y ha aguantado en Europa solo seis meses y ahora vuelve a Toronto. Me parece una forma bastante extraña de abandonar un proyecto tan ilusionante como el de Los Ángeles y ahora tan rápido dar marcha atrás y volver a Toronto. Le puede aportar mucha veteranía, pero no sé hasta qué punto se puede esperar un compromiso, un liderazgo por parte de Simón ahora. El fichaje que yo por lo menos no acabo de entender es el de Marcos Ureña a Chicago Fire. Nunca ha sido un delantero que haya brillado por sus cifras goleadoras y el año pasado en Los Ángeles perdió la titularidad en el momento en el que llegó Diomandé, aparte de porque se fue a jugar el Mundial con Costa Rica. Me sorprende este fichaje porque llega para sustituir a Solignac como suplente de Nikolic y era un jugador Solignac, creo yo, bastante mejor que el costarricense. A mí Ureña no me dejó mala imagen. Es un jugador que sabe leer muy bien los partidos, que sabe moverse, sabe hacer que brille el resto de compañeros, quizá más de lo que debería permitir siendo él delantero centro, pero es un jugador tremendamente generoso y creo que es el principal motivo por el que Berko Paunovic se ha fijado en él para fichar y reforzar a un Chicago Fire que necesita muchas más alternativas, aparte de Nikolic. Dos bajas bastante importantes, no solo en New York City, sino también para la MLS, son David Villa y Ángel Herrera que se marchan de New York City. El primero, Alvis Elkove japonés, Iniesta y Podolsky, y el segundo que regresa al Manchester City en principio para marcharse cedido a otro equipo del fútbol europeo. Sí, no sé si puede estar abierta todavía la posibilidad de un tercer año de cesión en New York City. Creo que le vendría bien porque él conoce la liga, tiene capacidad para destacar en New York City esta temporada y estamos a la espera de ver cómo se refuerza Domènech Turrent, porque quedan ya pocas semanas para que empiece la pretemporada y se necesitan fichajes ilusionantes porque la baja de Villa es un golpe bastante fuerte, no solo para el equipo, sino también para la afición y por supuesto para la liga que pierde a uno de sus jugadores emblema. Al final ha sido una de las pretemporadas más decepcionantes de New York City en cuanto al mercado. Estamos a 14 de ayer y todavía no ha habido ningún fichaje, al margen del de Tony Rocha que llega, bueno, un poco de relleno a New York City. Quizás para Ángel Herrera, si no termina regresando, como comentas que puede suceder, suena el fichaje de Keaton Parks, que llegaría procedente del filial del Benfica para cubrir ese vacío que deja el venezolano en el doble pivote junto a Alex Ring. Y también imagino que todo el liderazgo este año irá para Maxi Morales, pero el año pasado lo que más se llama de menos torrente era gol, era claridad frente a la portería, no le convencía mucho Joe Ingeberget y ahora que ha perdido todo el caudal goleador que le aportaba David Villa, necesitan fichar a algún delantero muy interesante y sobre todo que sea capaz de enganchar a la afición del Yankee. Dos buenos fichajes, en cambio, que sí ya ha hecho Dallas son el de Brian Acosta que llega procedente del Tenerife como jugador franquicia para reforzar el centro del campo y Bressan, una de las piezas de la rotación del gremio, del gremio semifinalista de la última Copa Libertadores que llega con la aprobación de Andrés Anota, el anterior director ejecutivo del club brasileño y que ahora ha sido contratado por Dallas para ser director deportivo. Contarás lo que decíamos antes, la llegada de Luchy González abre una etapa nueva y hasta que no lo veamos en la primera jornada, cómo se dispone sobre el terreno de juego, cuál es la propuesta que quiere elaborar, para mí es todo completamente misterioso en el equipo tejano, no sé por dónde van a salir y no sé qué esperar tampoco de los fichajes. Las dos bajas quizás más significativas de toda la liga han sido dos jugadores que se han marchado a Alemania. Daniel Adams, por una parte, ha abandonado a un ellos Red Bulls para irse al Leipzig, equipo bajo el paraguas también de Red Bull, y el otro ha sido Alfonso Davies, que se ha ido al Bayern de Múnich, otro de los equipos dominantes de la Bundesliga, como la venta más cara de la MLS en toda la historia. Yo debo decir que lo de Davies no me termina de ilusionar tanto como se está viendo en todos los medios, en Europa y en Estados Unidos, porque sí es verdad que es un jugador muy rápido, puede desempeñar cualquier posición en la banda izquierda, pero no me termina de llenar el ojo como si me lo llena Tyler Adams. De hecho, yo lo consideraba como uno de los mejores futbolistas, más inteligentes, más cerebrales, te sabe ocupar todo el centro del campo, te parece un veterano, y esa pérdida va a ser muy importante para los Red Bulls, que otra vez vamos a ver cómo se las arregla para recolocar todo el centro del campo. Parece que están abonados a perder jugadores siempre en esa zona. Sí, al final Tyler Adams será un jugador mucho más hecho que Alfonso Davies, aunque con Davies lo que creo yo es que estos primeros seis meses en Alemania le van a venir bien para adaptarse, y ya luego, la siguiente temporada, empezará a ser importante para Niko Kovac, en cuyo equipo se marchará Arjen Robben y seguramente Ribery. Lo que no sé es si Davies está a sus 18 o 19 años listo para ocupar una posición así en el Bayern de Múnich. Le pongo un ejemplo. Para mí Alfonso Davies no es mejor Timothy Weah, que no ha podido encontrar su sitio en el Paris Saint-Germain. Habrá que ver también cómo se desarrolla todo esto. Habrá tiempo también de hablar de Alfonso Davies, sobre todo de cara a la Copa Oro de este verano. A Los Ángeles, en cambio, ha vuelto un jugador que ha estado durante un año sin equipo y cuyo estado físico es una incógnita, y no es otro que Juninho, que vuelve a Los Ángeles Galaxy. Hablando de Adas y de jugadores inteligentes, Juninho también es de lo que me parecía mejor en el centro del campo de Los Galaxy en su momento, cuando estaba jugando de titular. También Bayo Husidich me parecía un centrocampista muy interesante, que ya creo que lo han cortado. Y creo que si Juninho viene de una forma aceptable, va a ser un jugador muy, muy importante para Guillermo Barros, a la hora de colocarlo ahí junto a Jonathan Dos Santos, y distribuir y mantener ese centro de campo, más allá de los fichajes necesarios en defensa que ya hemos comentado antes. Sube también a LA Galaxy precedente de su filial en la USL, el canterano Efraín Álvarez, de 16 años. No lo tenemos tan controlado, es muy difícil de seguir esa liga, la verdad. Pero he visto que tiene bastante buenos números de coladores en el filial. Bueno, más que difícil la USL, tiene tantos equipos que realmente ya se convierte en una cuestión de tiempo. No nos da la vida para meternos en profundidad en la USL. Y es verdad que Efraín Álvarez es uno de los jugadores que tiene muy buen cartel dentro de la cantera galáctica. Y vamos a ver a la hora de dar el salto, porque ha habido muchos jugadores que prometían mucho. Ha sido dar el salto y como que se han quedado a medias. Por ejemplo, Ari Lassiter, Bradford Jameson, los hermanos Villarreal en su momento. Jugadores que no han terminado de cuajar en Los Ángeles. Es uno de los objetivos también del club, de empezar a potenciar otra vez esa cantera que tienen. Uno de los objetivos de Teclo S, nuevo director deportivo del club, como ya comentó. También fichaje sorprendente el de Osvaldo Alonso, que se ha marchado de Seattle Sounders. Tras diez años allí no le quisieron renovar, era gente libre y, bueno, buscó el mejor contrato posible. Se hablaba de Cincinnati también, apareció Minnesota y al final los Luz se lo han llevado al cubano. Un fichaje muy importante para Minnesota que en estos dos primeros años se ha caracterizado por no tener una creación de fuego medianamente decente. Este año el doble pivote que había con Maximiano y con Fernando Goff era horroroso por momentos. Y creo que Osvaldo Alonso le puede dar un plus de veteranía y de oficio a un equipo que necesita dar un paso adelante. Una salida también bastante dramática es la de Alejandro Silva, que se marcha de Montreal Impact para jugar en el Olimpia paraguayo. Va a ser una manaja sensible para Renegar por el clan 2018 que completó. Y aunque ha dejado tres millones de dólares en Montreal, pues lo que decimos, va a ser una plaza difícil de reemplazar la suya. Sí, Montreal va a depender mucho de la conexión que haya entre Piatti en su última temporada en Canadá y Maxi Urruti, que llega de Dallas. Son dos jugadores ya veteranos, conocen la liga, conocen muy bien cómo desenvolverse. Y vamos a ver en qué emplea Montreal esos tres millones que le van a venir del Olimpia. Una inversión, por otro lado, del equipo paraguayo bastante importante. También han hecho un esfuerzo por Santa Cruz y parece que este año quieren la Libertadores. Vamos a ver si con Alejandro Silva consiguen dar un paso también adelante en Sudamérica. Con el primer pick de la primera ronda del 2019 MLS Superdraft, FC Cincinnati selecciona desde la Universidad de California de Los Ángeles y un miembro de la clase 2019 de Adidas de 2019, Milt Fielder, Frankie Amaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que no puedo esperar. ¡Gracias a estos increíbles fans aquí! Con el CONCACAF Sub-20, ese campeonato de la CONCACAF previo al Mundial que se disputará en Polonia, de la misma categoría, el próximo grano. Sí, es uno de esos motivos que te llevan a pensar que el Superdraft no termina de estar montado como puede ser el de la NBA, por ejemplo. Le dan mucha importancia al Combine, que son las pruebas estas que hacen unos meses antes, bueno, la semana antes, para que los entrenadores vean in situ a los jugadores. Y luego nos encontramos con que la primera elección de este Superdraft es un jugador que ni siquiera ha estado presente en esas pruebas y ha estado concentrado con la Sub-20 de Estados Unidos, un jugador de origen mexicano y que acaba de cumplir 18 años. Para mí esto está bien, porque había otras veces en las que los jugadores del Superdraft llegaban con una edad superior y como que habían perdido un tiempo precioso a la hora de dar el salto a la elite. De hecho, el caso de Amaya, bueno, es el único o de los muy pocos que ha llegado este año con 18 años. La mayoría llega al final de completar la etapa universitaria, con 21 o 22 años a lo mejor. Y es verdad que se está generando un debate sobre esta viabilidad del Superdraft, de cómo está montado, de la cantidad de jugadores que al final, de todos los drafteados logran contrato con la MLS, también de lo poco que sirve el MLS Combine, estas pruebas que comentas, cuyas pruebas al final a mí me parecen más propias. Y como ya he comentado estos días en Twitter, más propias de la NFL que de la MLS, porque al final son pruebas de potencia, de salto, de velocidad. Y si te basas a eso, para promocionar a jugadores a la MLS, al final, con esto, Maradona, Sidan, tantos jugadores de esos perfiles no habrían llegado nunca a ser futbolistas profesionales. Además, hay una diferencia para mí muy importante y es que con la NFL, ¿qué es lo que ocurre en Estados Unidos? La NFL, la mejor cantera, los mejores jugadores del mundo de fútbol americano están en Estados Unidos. Con la NBA, los mejores jugadores del mundo, salvo que te encuentres un lucadón, chichón, paugasol de turno en Europa, están en Estados Unidos. Es la referencia a nivel mundial. Con la MLB de béisbol, lo mismo. Eso en el caso del fútbol no sucede. La MLS no es la mejor liga del mundo y el sistema universitario no te da los mejores jugadores del mundo. O sea, puedes ver muchísima más calidad en un sudamericano sub-17 que en un torneo de la NCAA. Porque el mayor talento no ha estado tradicionalmente en Estados Unidos, ni lo va a estar. Siempre se ha dado en Europa, en Sudamérica, incluso en África, a un nivel mucho más físico. Y en ese sentido, Estados Unidos no tiene esa ventaja competitiva que tienen las otras grandes ligas de otros deportes. En base a esto, el comisionado de la MLS, Don Garber, salió al paso el otro día frente a estos rumores y estas críticas en torno al Superdraft y al MLS Combine y aseguró que quedaba por bueno el sistema, estos eventos, y que creía que era una oportunidad bastante buena de promocionar a jugadores universitarios que no procedían de la cantera, de las academias, de los propios clubes de la MLS, de donde cada vez más van saliendo jugadores que al final sí logran el salto a la MLS. Sí, pero ahora mismo en las canteras se está desarrollando el talento de una forma mucho más precoz, mucho más eficiente, y se ha visto con Dallas, se ha visto, en el caso de Richards, lo ha fichado el Bayern sin necesidad de debutar en la MLS, y Christian Pulisic en Alemania lo ha dicho. Dice, si yo no hubiera estado en el Dortmund desde los 17 años, incluso antes, si no hubiera estado entrenando con esta gente al máximo nivel en los 18, 19 años, no habría dado el paso a ser el jugador de élite que es hoy. Y esto es lo que ocurre en el Superdraft, en cuanto a jugadores de 21 o 22 años, toda esa etapa de maduración, desde que dejan de ser adolescentes hasta que empiezan ya a ser jugadores más maduros, se la han perdido y empiezan a competir a un nivel profesional con 22 años que es tardísimo, y eso termina repercutiendo en contra de la Liga. Al final yo creo que el futuro pasa por las academias y no tanto por el Superdraft. Quizás habría que reformular el sistema del Superdraft, no sé cómo, pero está claro que se necesita reestructurar el sistema porque no funciona, no termina de funcionar tanto como si funcionan otras ligas, por lo que comentas, porque son las mejores del mundo en Estados Unidos. Además, el mayor alegato en contra del Superdraft que podemos dar estuvo el año pasado. El novato del año de la MLS fue Corey Verde, de Real Salt Lake. Posición en el draft, no fue ni siquiera drafteado en cuatro rondas. Entonces, como captación de talento, sirve de manera relativa. Son muy pocos los nombres que terminan destacando a un nivel top en Estados Unidos procedentes del Superdraft. Y las últimas elecciones más importantes del Superdraft 2019, como Generation Adidas, que logran contrato con la MLS de forma asegurada, al menos por dos años. Aparte de Frank y Amaya, han sido Siad Haji, procedente de la Universidad de Virginia. Griffin Dorsey, que llega a Toronto procedente de Bloomington. Dane St. Clair, que llega a Minnesota United procedente de Maryland. Tion Buchanan, de la Universidad de Siracusa, a New England Revolution. John Nelson, a Dallas procedente de Carolina del Norte. Y drafteado muy al final de la primera ronda, J.J. Williams, que llega a Columbus Crew, procedente de la Universidad de Kentucky. De todos estos nombres, al final de temporada vamos a hacer un repaso. Y vamos a ver quiénes han dado un buen rendimiento y quiénes ni han jugado prácticamente en la Major League Soccer. Sí, porque muchas veces, jugadores que al final acaban contando con mayor participación en la liga, son jugadores que se draftean en segunda, tercera o incluso cuarta ronda. Mirando el año pasado, de los jugadores más destacados, yo encuentro a Alex Roldán. Tuvo bastantes minutos en Seattle y fue el número 22. Diego Campos, en Chicago, fue el número 38. Arrudo fue el número 67 y jugó bastantes minutos con Berhalter en Columbus. Y Nicky Jackson, el delantero de Colorado, fue el número 73. Ninguno de ellos son grandes jugadores, grandes referencias de la liga. Pero sí han tenido muchos más minutos que algunos top 10, como Mason Toy o Adams, jugador de Chicago. Veremos, veremos al final de temporada qué jugadores al final logran mayor presencia en la MLS. Y hasta aquí el programa de hoy, Agustín. Pues se ha hecho cortito. Bueno, hemos tratado de la mejor forma posible lo más importante sucedido hasta ahora en la MLS. Volveremos la semana que viene con lo más importante de esa semana y algunos temas que quedan pendientes, como la selección de Estados Unidos. Y pues nada, muchas gracias, Agustín. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!